Inquietudes, inquietudes, inquietudes 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Esperamos que realmente estén ustedes muy bien Muchas gracias por acompañarnos Ya estamos sobre las PASO El próximo domingo Tenemos elecciones Como habíamos anticipado Vamos a dar un detalle De las listas, de los nombres Hemos encontrado mucha gente que no sabe ¿Qué se vota? ¿Qué son las PASO? Las PASO son Las elecciones Son las que comúnmente en el mundo se conocen como primarias En algunos lugares Incluso en nuestro país Y aquí en la provincia En algún momento Las PASO no tenían ningún objetivo Porque había una sola lista por partido Pero este año Si bien es cierto Que algunos dirigentes De las agrupaciones políticas mayoritarias Pretendían una sola lista Eso no se produjo Quiere decir Y yo creo que es bueno para la democracia Que haya Que la oferta sea mayor Que la oferta sea amplia Creo que es bueno Y que el ciudadano pueda elegir En una oferta Que vaya más allá Recuerda lo que nos decía hace poco Jorge Agusti Una de las cosas que Nos decía era que Esperaba que se democratice El partido Que se termine el dedo Eso es fundamental La democracia es fundamental Otra de las cosas que nos queda poco Claro es que se elige En Entre Ríos ¿Qué vamos a elegir nosotros? ¿Qué va a elegir usted? Cinco diputados nacionales Eso es lo que se elige Al ver Televisión de Buenos Aires Vienen las complicaciones Nosotros no tenemos nada que ver Ni acá no se elige a Macri Acá no se elige a Vidal Acá no se elige a Cristina Fernández Acá no se elige eso No se vota eso Se eligen cinco Cinco Candidatos a diputados Y digo candidatos Porque por el momento Son todos precandidatos Candidatos Son los que van a llegar A las generales Fíjese usted Dentro de la lista Del peronismo Dentro del peronismo Hay diez listas Hay diez ofertas Se las voy a ir contando Y mientras tanto Vamos a ir poniendo en pantalla Los nombres Para que a usted le quede más claro Dentro del peronismo La lista número uno Viva Perón Viva Entre Ríos Lleva Augusto Alacino de Concordia Karina Mariel De Victoria Karina Mariel Ibas Aníbal Vergara De Paraná Lucrecia Susana Castro De Gualeguaychú Roberto Fabián Tea De Concesión de Uruguay Esa es la lista Número uno Viva Perón Viva Entre Ríos Siempre dentro del peronismo La lista número dos Somos Entre Ríos Juan José Bailo De Gualeguaychú Maida Cresto De Concordia Gustavo Zavalo De Viale Carolina Gaillard De General Campos Y Claudia Gigo De Diamante La lista número cuatro Celeste Por los trabajadores Víctor Manuel Castañola De Concepción De Uruguay Graciela Raquel Butuz De Paraná Susana Beatriz De Borda De Concepción De Uruguay Cristian Jesús Barreto De Color María Isabel Váez De Crespo La lista número ocho Libres pensadores Siempre dentro del peronismo El peronismo Entre Riano La lista número ocho Libres pensadores Mario Osvaldo Angelini De Concepción De Uruguay Nildo Guillermo Cuello De Concordia Rosa Amalia Ferreira De Paraná Oscar Rubén Chao Federal Y Marcelo Alberto Estuartizana Feliciano La lista número diez Unión Ciudadana Jorge Rubén Barreto Paraná María Valeria Gómez Concepción De Uruguay Miguel Ángel Pelandino Concordia Silvia Stersonza Federal Carlos Arancio Lallío De Gualeguay La lista número diecisiete Justicia Y Dignidad Peronista Tania Estefanía Acebal De Paraná Guillermo Sebastián Díaz De Concordia Úrsula Rosulmarí Romero De Concepción De Uruguay José María Navarro De Paraná Estela Maris Clemente De Paraná Siempre Dentro del Peronismo Entrarriano La lista número treinta y siete Sentimiento Federal Miguel Ángel Piñolo De Paraná Dora Angélica Bellamayor De Concordia Ricardo González Lucar De Igualeguay Victoria Juana Cabrera De Paraná Elba Iris Melo De Paraná La lista Ciento doce Fuerza Nueva Claudio Sebastián Michelli Paraná Anabella Elizabeth Romero Paraná Víctor Armando Morán Paraná Mónica Elvira Medrano Paraná Jesús David Galvez Paraná La lista número dos mil diecisiete Por la producción del trabajo y la justicia social Gerardo González de Paraná Gisela Natalia Faría de Nogoyá Eduardo Daniel Vidoni de Concordia Eva Jorgelina Almada de Victoria Roberto Edgardo González de Paraná Y la lista número dos mil diecinueve La patria es el otro Claudia Estela Valori Villaguay Raúl Enrique Piacentino Villaguay Liliana Patricia Betú Paraná Jorge Elías Villavar de Concordia y Josefina María Fernández de Nogoyá Esas son todas las listas que tiene el peronismo Listas de precandidatos La ciudadanía Porque esta es una elección donde todo el mundo participa Y tiene que hacerlo porque la votación es obligatoria Van a elegir entonces dentro de estos precandidatos Cuáles van a ser los candidatos para la elección general Ahora, en Cambiemos también hay listas Pero no tantas, hay tres listas La lista número cincocientos dos A Ayúdanos a cambiar Que lleva como precandidato a Alejandro Carbó De la UCR de Paraná Graciela Castro Pro de Concepción de Uruguay Mariana Lamboglia UCR de La Paz Roberto Marcelo Libera Pro de Concordia Y Belín Portillo Pro de Paraná La lista de quinientos dos B Renovación Siempre en Cambiemos Gracias Jarob Lasky UCR de Victoria Francisco Laroca Gende Concepción de Uruguay Fernanda Tardelli UCR de Paraná Jorge Signorelli De la CC Paraná Y Alfredo Crosa UCR de Villaguay Y la última lista Dentro de Cambiemos La quinientos dos C Cambiemos juntos Atilio Benedetti UCR de Gualeguaychú Alicia Fregonesi de Malcuar Pro Maciá Jorge Lacoste UCR de Sauce de Luna Mario Toler Que es vecinalista de Santana Y Siente Acarbol del MCB Paraná Estas son las tres listas Que Cambiemos Lleva a estos pasos Todos precandidatos Repetimos Tanto las diez del justicialismo Como las tres De Cambiemos Son precandidatos Precandidatos Y se va a elegir Quienes serán Los candidatos Por eso Damos a conocer Todas las listas Eligen Para la renovación En las generales Van a ser Cinco diputados Nacionales Por otra parte Hay listas únicas ¿Por qué se presentan Igual? Porque si no logran El 1,5% Del total Los votos No participan En la general Si hay un mínimo 1,5% De los votos Deben obtener Para eso Se tienen que presentar A las PASO El encuentro social Emilio Martínez Garbino De Guayaguaychú Verónica Magni De Concesión Uruguay Marcelo Haddad De Paraná Daniela Vera De Paraná Y Alberto Olivetti De Paraná Alberto Olivetti Es vecinalista Verónica Magni Y Marcelo Haddad Son socialistas O sea que Hay una Una lista De distintas Ideas En encuentro social Y por otra parte El movimiento socialista De los trabajadores Que lleva a Nadia Burgos De Paraná Luis Meiner Y Gabriel Hay también De Paraná Al igual que Marianela Valdez Y Víctor Romero De Nogoyá Todas estas Son las listas Que se presentan Para las PASO El próximo domingo 13 Todas estas listas Son precandidatos Precandidatos La ciudadanía Va a elegir Quienes serán Los candidatos Por otra parte Hay muchas En que escuela Se votan Voy a decir Solamente la del departamento Para que usted vaya Tomando conciencia En Chajarí La escuela técnica Número 1 La escuela 84 La 41 La 120 La 53 La número 2 La 31 La 34 La 40 Y la 12 O sea en Chajarí La escuela Técnica por la estampa La Manuel Belgrano José San Martín José Manuel Estrada María Auxiliadora Álvaro Escondarco Dominguito Martín Miguel de Güemes San Antonio San Antonio Y la número 12 La primaria Dominguito La secundaria No tiene nombre Eso es en Chajarí En Federación Se votan La escuela número 1 Carlos Pellegrini Escuela provincial Número 17 Recuerdos de Provincia Escuela 44 Del Bollero La escuela número 57 Fran Luis Beltrán La número 108 Sagrada Familia Y la escuela normal Domingo Fautino Sarmiento Eso es en Federación En Mandizoví La escuela número 3 General Araos de la Madrid En Colonia Freita La escuela número 26 Y Falucho En Goleguaicito Escuela número 66 Araos General Belgrano En Tatutí Votan en San Jaime Los de Tatutí En la mesa 3088 De San Jaime En San Jaime En la escuela 60 Malvinas Argentinas Y en la 22 Chapeyú Y en Colonia Santa María La número 39 Santos Vega Y en Atencio al Este La 65 Mungo Sinclair En Los Conquistadores Se vota en la escuela Número 67 Ana McDonald De Magnil En Villa del Rosario La número 6 Granaderos de San Martín Y la 175 Nuestra Señora del Rosario En San Roque La escuela número 40 Está en el lado del campo En Santana La 10 Esteban Echeverría Y en Cañada del Cerro La 54 Paso de los Andes Estas son las escuelas Estas son las listas Estos son los precandidatos Que usted Usted y todos los ciudadanos Vamos a tener que decidir Para ver quiénes van a ser Los candidatos Que van a representar Las cuatro Agrupaciones Políticas Que tenemos Aquí en Entre Ríos Que es el Peronismo Entre Ríos Cambiemos Y después tenemos Las listas que van solas El movimiento Socialista De los trabajadores Y el encuentro Social De todas Esas listas Que presenta Cada agrupación Saldrá una lista Que serán Los candidatos Para las generales Varios de estos Precandidatos Pasaron por nuestro programa Y bueno Muchos quedaron Sin pasar O porque no vinieron Y bueno Ya en esta semana No podemos Hacer notas A dirigentes Porque como este programa Se repite el sábado Y ya hay vida Entonces no se puede Pero esto Si queríamos aclararle Nosotros no tenemos Nada que ver Con la provincia De Buenos Aires Ni con la de San Luis Ni con la de San Luis Esto es otra cosa Acá elegimos En Entre Ríos En Entre Ríos Ni siquiera tenemos Es diferente Lo que sucede En Corrientes En Entre Ríos Elegimos cinco Tenemos que renovar Cinco Diputados Nacionales Eso Y los precandidatos Son los que les dije Y las mesas Donde se votan Son las que les dije Y las escuelas Las que les dije Entonces Espero que Se haya aclarado Un poco el tema Para que se sepa Que Qué es lo que va a elegir Para qué Pues estamos hablando Del Congreso Nacional No es poca cosa Muchas cosas Que nosotros decimos Así Pero hay que resolver Se la tienen que resolver O sea Tienen que resolver Y discutir En el Congreso Nacional Bueno Entonces Vaya si es importante Vaya si es importante Además Siempre es bueno Tener una elección Después podremos discutir Si las PASO En estas En estas condiciones Como se están dando Son óptimas O no Eso es para discutir Yo creo que Tienen que existir Las PASO Tiene que existir Una interna Porque esto va a ser Una interna partidaria Tal vez Haya que reformarla Mejorarla Lo que hacía Pero me parece Que tiene que existir Porque si no Cuatro personas Entran a un escritorio Deciden Quiénes son Los candidatos Lo que no debe ser No es democrático Democracia Democracia es elegir Entre varias opiniones Espero que le haya Quedado más claro Vamos a un corte Y continuamos Con el que tiene Divox te acerca El mejor entretenimiento En alta definición Con contenidos pensados Para toda la familia Si Si sentís la adrenalina Traspasar la pantalla Si tu corazón Se acelera Con cada jugada Si te reís Con esos personajes Que ya sentís Parte de su familia Y te emocionás Con ese momento Si querés aprender Mantenerte informado O Simplemente distraerte Porque sos De los que siempre Buscan más En Divox Sumamos nuevos canales Con la mejor calidad De imagen y sonido Y prepárate Porque todavía Queda mucho más Elegís Divox Elegís ver más Hay instituciones En Chajaría Afortunadamente Muchas buenas instituciones Que No solamente se mantienen Sino que crecen Por el esfuerzo De mucha gente Que trabaja en ellas En forma Totalmente gratuita Y que de una u otra manera Dan a la ciudad Algo Bueno Algo positivo La Agrupación Autos De época De Chajarí Es una de esas instituciones Que organiza Encuentros Con autos Viejos Para llamarlo así Pero que hace eso Que Venga mucha gente A la ciudad Que haya Algo más No solamente Para nosotros Sino para los turistas Algo diferente Algo distinto Que nos permitan ver cosas Que de otra manera No podemos ver Y esto Y es una pasión Más que un hobby Yo creo que es una pasión Porque si no No harían Así que Miembros De esa agrupación Están con nosotros Un gusto Tener los amigos aquí Y lindo Que estén organizando Un nuevo encuentro De autos De autos De época ¿No? Sí Así es Gustavo Gracias por Invitarnos Y estamos otra vez Ya nos quedan Pocos días Pocos meses Para hacer el séptimo Encuentro Cuando se inició Con el primero Dijimos Vamos a hacer uno Para probar Y ya vamos Por el séptimo Gracias a Dios Pero aparte de eso Ustedes Permanentemente Están participando De encuentros En otros lugares Sí, sí, sí Siempre participamos Y promocionamos No solo nuestro encuentro Sino nuestra ciudad Las termas Siempre se lleva Bolsas de turismo Para repartir Este fin de semana Estuvimos en San Francisco Córdoba Que es un Un mes Ellos los corobes Hacen más Rally que encuentro Un rally Había 90 autos De los cuales Fueron Invitados A participar acá No van a venir Los 90 Pero que venga La cuarta parte Alcance No, no Hay muchos Muchos que son Son enemigos nuestros Y hay que vienen Por supuesto Por eso vamos Nosotros Por encontrarnos Con ellos Para confraternizar Y pasar un lindo momento Y hablar de De fierros viejos Todo lo que se pueda A esto de Chacarito Lo largaste vos De una manera Esto Yo decía recién No es un hobby Es una pasión Porque si no No lo puede hacer Si yo Fui el que Inicie todo esto Pero Gracias a los amigos Y colaboradores Y empezamos A ajustar Hasta que hicimos Un grupito Y empezamos Una comisión En la cual Figuro como presidente Pero somos Todos los mismos Ahí Cada cual Hace su idea Y nos juntamos Y ahí Hacemos las cosas ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se mantiene Un auto? ¿Cómo se consigue Un auto? ¿Cómo se consigue Un repuesto Para un auto Del año 33? El 23 moderno Sí Nosotros tenemos Del 22 22, 23 Para adelante Se consiguen Ahí Por ejemplo Viene ahora En octubre La autoclásica Que se hace En San Isidro Y ahí Se juntan Todos los reposteros Del país Todo Hay para Este Hay repuesto Nuevo Y hay para Repuesto Viejo Para recondicionar Se encuentra Todo Si no Se trae Del extranjero También Se trae De Estados Unidos En Estados Unidos Puedes armar Un auto Con todos Los repuestos Que te venden Directamente Pero Y después ¿Cómo se hace? Con Con pasión Con amor Al fierro Es una Una Un auto Moderno Puedes comprarlo Con plata Esto Tienes que hacerlo Y hacerlo con amor Hay gente Que no Los compras Terminados Pero nosotros Nosotros Que somos Los hacemos De pasión Y te llevan Cuatro o cinco años Hacer un auto Otra cosa es que Cuando ustedes viajan O cuando ustedes Reciben A varios Varios personajes Y yo consigo Tal pieza En tal lado Me hacen Las ruedas En tal lado Y las cubiertas En tal lado Todo eso Cuestión de datos Aparte mirar Lo que le ha hecho La reforma No reforma Las soluciones Casos de Por ejemplo Por ejemplo Eran autos Que venían Todos Seibol Y es difícil Pasarlo a Seibol Entonces Ver las reformas Que le hicieron Para llegar a eso Pero es Muy entretenida Las reuniones Nuestras Todos hablamos En el mismo idioma ¿Cuál fue el lugar Más lejano Al Chajarí Que llegaron Ustedes Con los autos Para mostrarlo Y creería Que sería Hemos ido A lo alto El Sipión Hemos ido A Típulo Hemos ido A su María A Villa María Y hemos ido A la cumbre Por ahí de cerca Sí Nosotros Hemos ido Con la forte A la falda Al más fuerte Que está en el embalse Los colores Se hacen por Toda la provincia Se la encuentran Nosotros lo acompañamos En Mar Chiquita Córdoba Villa María Bueno ahora San Francisco Huerta Grande Eso en Córdoba En Buenos Aires Estuve En ese estuve yo Que fue un Un paseo Desde La Autonomía Club Libertador Y Tagle Hasta Pacheco Ahí fuimos Ahí empezamos La promoción nuestra En abril Y para el norte Hemos ido Mercedes Nos invitan Todos los años Fuimos al cuarto Encuentro Ahora Que hacen ellos Retroencuentro Y después Donde nos invitan Vamos Con Core En el segundo Uruguay Hay un costo Hay un costo Para trasladar El vehículo Casi es más caro Que todo el resto Claro Sí El traslado El traslado El vehículo Es cuestión Primero y principal Tienes que tener Un trailer Que hay muchos En una zona De Villa Elisa San José Hay muchísimos autos Pero no se mueven De ahí No tienen trailer Por eso Hay muchos autos Y no tienen trailer Para venir Hay un amigo Que siempre nos visita Que se viene en marcha Con un 1100 O un Renault Dufin Se puede venir Pero los otros No se mueven Y lo más lindo Creo que es viajar Y confraternizar Con toda la gente Que uno Uno puede Encuentra En esos lugares Entonces nosotros Donde nos invitan Vamos Y debe ser Los que más viajamos Nosotros De Chajarí Porque Los más vagos Siempre son 8, 10 autos 12 Acá son Acá hay 25 autos Más o menos Pero los que viajamos Como se llama Mercedes 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 Lo tiene Pero gracias a nosotros No tienen autos Hacen Sauceluna Otro pueblo Que vamos Hacen El encuentro Pero no tienen Un solo auto Tienen Nosotros Llevamos 8, 10 autos Nosotros Llevamos 8, 10 Para todos lados Bueno Mercedes Ya nos tiene Como que nosotros Somos los padrinos Los reyes En casa Sí Los reyes En casa Teníamos un problema Porque el afiche De ellos Salió con el logo Nuestro Y nos llamábamos Nosotros Como lanzadores No tenemos nada Que ver Son ellos Pero es Ya te digo Es muy bueno Esto va a ser 27 y 28 De octubre Si este año va a ser Como todos los años El viernes El día viernes Vamos a hacer Un recorrido Por Chajarí Y una estática En la estación Que cada día Está más linda Y ahí va a haber Unos números Musicales Y van a poder Ver todos los autos El viernes De la noche Tenemos la cena De recepción El día sábado A partir de las 9 de la mañana Damos una vuelta Por Chajarí Y nos vamos A Mocoretá Estamos invitados Por la municipalidad De Mocoretá Este año Y allá pasaremos Todo el día Todo el día Hasta más o menos 16, 16, 30 Que volvemos Para hacer una estática En las termas Para que la gente Que viene a visitar No pueda disfrutar Las termas Si no tienen lugar Y a la noche La cena de gala El domingo Los despedimos Y se van a esta gente Llenitos Si es posible Tenemos que agradecer Como siempre El apoyo De las municipalidades De todas las zonas Este año Municipalidad de Chajarí Como todos los años Y la municipalidad De Mocoretá En el nombre De su intendente El doctor Pablo Barato ¿Ustedes van Incorporando gente Al grupo de ustedes? A la agrupación Si, se van arrimando Gente nueva Hay gente que les gusta Entrar en la agrupación Y hay gente Que está de afuera Que van El día del encuentro Van Pero No sé Muchos no O sea que Vos conocés más que ninguno Que las comisiones O las agrupaciones Mucha gente no les gusta Mientras estén Para los desfiles Para eso A nosotros Ya está Alcanza Y acá Hoy en día Organizar Un encuentro De esto Con lo que sea Todo lo que sea Internet Todo se puede organizar No es como antes Que había que hacerlo A pulmón Entonces Ya está todo armado Los contactos Nada más Así que Los que quieren Arrimarse Que se arrime Nuestra agrupación Siempre hay una pala Lejos de nosotros Pero hay ¿Qué les dice la gente? ¿Qué les dice la gente? La gente que no tiene Este Un vehículo antiguo Pero que va a ver Los vehículos antiguos ¿Qué le dicen después? No, no Eso es lo mejor Que yo aprendí a manejar En un modelo de esto Que mi abuelo tenía Que mi papá tenía Que yo lo veía Y quién sabe dónde andará Y por eso Hay gente que se emociona Se emociona muchísimo Gente Más veterana que uno Que ha conocido No de cero kilómetros Pero más nuevo Cuando era común Verlos en la calle Entonces Es muy lindo Las historias Traen una historia Siempre Siempre Tienen una anécdota Del auto Que chocaron Que no chocaron Sí No que demoraban Para hacer un viaje Una historia De acá Ahí como contaba El forté que tengo yo Que era de Fangi Ese forté En los 93 El más viejo De todos Que es en Chajarí Ese auto Vino nuevo De Chajarí Y quedó en Chajarí Está acá Que también Para el pueblo Un orgullo De tener un auto de eso Y la señora La dueña también Medio llora Cuando lo ve De lo que era Lo que está ahora Y era Era la chatita de Fangi Esa que decía La ciflé Esa Ahora está Convertida en auto Pero es La famosa chatita de Fangi De Chajarí Que andaba el inspector Ajá Ajá Este Y A veces se consiguen Autos en la zona La mayoría están Viniendo de Se traen de afuera Se consiguen afuera Se consiguen Yo tengo Uno que está armado De dos autos Uno Así va armando Después Ahora estoy armando Uno que Era de la zona De Piedras Blancas Allá Contra la costa Del Paraná En el fortés De La Pampa Tenés que buscarlo Hay que recorrer Debo todos Pero hay muchos Que están Algunos No han entrado todavía Pero no han terminado Que dicen Están terminando Que para el encuentro Van a estar Al pie del cañón Y hasta ¿Hasta qué año? No digo desde qué año Porque es de cualquier año Pero hasta qué año Tenemos el récord De un auto Que vino de 1897 Un carruaje Que vino hace Tres años atrás Dos años atrás Un carruaje Un motor Un motor Lo usó Mitre Así que Es histórico Ese vino Y Hasta 30 años atrás Más o menos Es el Hay modelos Por ejemplo Que son 72 Hasta el 77 Más o menos Hay modelos Que son 80 Que son los Torinos Por ejemplo O los Falcon Que no se fabrican más Eso le damos Siempre y cuando sean Tengan 70% Original Los Torinos Y los Falcon Por eso Es oficial historia Por eso Eso se lo 80 Y lo mismo Los Falcon Tienen que ser No tienen que ser El Corrot Ni Turing Tienen que ser El 60% Original Es la única condición Que le ponemos Después Vengan de todas Las marcas El Torino Si había uno Que vino el año pasado Era un lujo Pero era modelo 80 Y llamó Desesperado ¿No? El Torino Los incunables Se lo aceptan Acá Porque si no Hay muchos autos Muchos autos Muy lindos Muy lindos 27 y 28 octubre Pero la verdad que No solamente los felicito Les agradezco Que hagan estas cosas Porque esto nos sirve A todos Yo digo que sí Que el Alcelaque Nosotros Que más o menos Unas 150 De 150 A 200 personas Vienen Y nos fueron a visitarnos El El año pasado Gente que reservó Las termas Para las vacaciones De julio Y ese es un granito De arena Que queremos aportar Nosotros No solo Nos divertimos Con los autos Sino Aportamos Al turismo De Tajariz Que es muy importante Cuando le decimos Que se alojan Dentro de las termas No pueden creer Que salen De la luna Así que vamos A Ya te digo La municipalidad De Tajariz Nos apoya Y la democracia Por supuesto También El año que viene Buscaremos Otra municipalidad Para que no se canse Si no No hay que cantarla Pero también Santa Ana Y Vicente Rosario Siempre Colaboramos Siempre Cuando le hemos pedido Bueno Muchas gracias Por favor 27 y 28 Anota un papelito Péguenlo en la heladera Así no se olvida Porque cuando Lleguen esos vehículos Si usted no los vio Nunca No sabe lo que se pierde No sabe lo que se pierde Si puede decirme No me gustan los autos No, no Pero vaya y véalos Cuando llegue Después cuénteme Si esos autos No les atraen O te gustan Porque es otra historia distinta Como bien decían Nos contaban Hace los amigos Detrás de cada auto Hay una historia Y detrás de cada uno Que va a ver los autos Hay una historia relacionada Con alguno de esos autos Entonces Creo que Es realmente importante Más allá Que le sirve A la comunidad Nos sirve a todos Por el turismo Porque es una cosa diferente Y además Que nos representan Cuando salen de Chajarí Entonces Me parece que Cuando hay inquietudes Cuando hay pasión Cuando hay ganas En un grupo de gente Deben ser apoyados Porque Hacen algo que vale Hacen algo que vale No todo Lo que vale Es lo que cotiza en bolsa Esto no cotiza Esto no cotiza en bolsa Pero si cotiza Y alto En el corazón En el espíritu En la memoria De un montón de gente Tiene más valor Un breve corte D-Vox te acerca El mejor entretenimiento En alta definición Con contenidos pensados Para toda la familia Si Si sentís la adrenalina Tras pasar la pantalla Si tu corazón Se acelera Con cada jugada Si te reís Con esos personajes Que ya sentís Parte de su familia Y te emocionás Con ese momento Si querés aprender Mantenerte informado O Simplemente distraerte Porque sos de los que Siempre buscan Más En D-Vox Sumamos nuevos canales Con la mejor calidad De imagen y sonido Y prepárate Porque todavía Queda mucho más Elegís D-Vox Elegís ver más Hoy estuvimos En la parroquia de Santa Rosa Donde estuvimos charlando Con el padre Pablo Porque La colecta más por menos Ya lo tenemos encima Y es bueno saberlo Y es bueno prepararse Para colaborar Nosotros creemos Que Compartir con los demás Es una De las cosas Realmente importantes Compartir lo que uno tiene Seguramente va a recibir Algo que uno no tiene Y que la otra persona sí Ser Lo que tiene Lo que tiene Digo compartir lo que tiene Y tal vez la otra persona Necesita La otra persona tendrá Algunas otras cosas Que a uno le faltan La colecta más por menos Nos permite Compartir No solamente No solamente los católicos Contanos De la colecta más por menos Este año ¿Qué piensas? Justamente Tu solidaridad Me infunde confianza Es el lema Para este año La colecta más por menos Es una colecta Anual Nacional Que es un aporte Justamente De todo Hombre con buena voluntad De querer ayudar A otro ser humano Que está pasando Alguna necesidad Y entonces Lo que hace La conferencia episcopal Todos los años Que va a ser Este domingo El domingo 10 de septiembre La colecta Para todo lo que es Microemprendimiento laboral Comedores infantiles Construcciones de vivienda Atención de salud Todo lo que es Educación Talleres Pero Para las zonas Más necesitadas Del país Por lo tanto Esta ayuda Va para aquellos Que presentan proyectos En aquellas necesidades Básicas ¿No? Que se hace Como iglesia Así Hace como 50 años Que se hace Esta colecta Y yo soy de más joven Como para confirmar eso Pero sí Sé que es una Junto a Cáritas Son las dos Que más por menos Que se van haciendo Anualmente ¿Qué te dice la gente? Vos mantenés contacto Primeramente con mucha gente Mucha gente Que habla de la solidaridad Pero a la hora de la verdad Este Se solidariza poco O se solidariza De palabra Había un sacerdote Aquí Padre Max Que decía Que el pobre Rezaba Este Daba Orando Pero El que tenía Tenía que Que orar Dando Y el pobre Y el pobre También da Esa es la experiencia Que yo tengo Que el pobre También da Desde lo poco Que tiene Da y comparte De hecho La Argentina En general La solidaridad En algunas situaciones Se ve Después En lo cotidiano Es un poco Donde cuesta Esto que es anual Se puede sentir Uno ve ahí La solidaridad De la gente Pero después Por lo general Frente a alguna catástrofe Como lo que son Las inundaciones Ahí se ve La solidaridad De todo el país En distintas partes Del país Y se mueve Toda la gente Desde Chajarí Se han mandado Cosas a Chaco A Concordia Esta colecta Es interesante Desde el punto de vista Que todos Podemos participar No solamente Los católicos Todo el mundo Por eso le decía Es una colecta De un hombre Queriendo ayudar A otro hombre Por eso dije Un hombre con buena voluntad Así lo dice la iglesia Todos aquellos hombres Que tienen buena voluntad Y quieren ayudar Están Digo La iglesia Con las manos abiertas Recibe Porque digo Es una ayuda Súper importante Lo que se hace con esto Pensar que se construyen Escuelas Centros de salud Todo lo que tiene que ver Con la evangelización Y la promoción humana Ahí hay muchos proyectos Muy interesantes No solo formativos Y educativos En lo que tiene que ver Con la religión Sino propiamente Con lo humano Hay cuestiones básicas Que la gente por ahí No tiene ¿Estoy equivocado? ¿O es real Que se beneficia El que da? Eso siempre Siempre nos pasa Uno cree que va a llevar algo A algún lugar Y termina recibiendo ¿No? Siempre pasa En la misión Siempre pasa Me pasa como un sacerdote Me pasa Digo A todo cristiano Que hace esa experiencia De dar Termina muy gratificado El corazón lleno Y termina Muy bendecido ¿No? Esto que por ahí se dice Dios te va a dar el doble Bueno Es real Digamos En este sentido Quizás no No económico ¿No? Si uno da mil pesos Va a recibir dos mil En el sentido De la necesidad Del corazón del hombre ¿No? Eso se llena Se llena Y uno no encuentra Palabra para explicar La felicidad que siente Al ver que está ayudando Alguien que no puede Son beneficiosos Para el alma Para la cuenta bancaria Ahí está el tema Es una cuenta espiritual Que uno va acumulando Acumulando Y nunca se llena Por esto de que El corazón del hombre Fue creado para Dios Entonces necesitamos Llenarlo Y pucha Estos momentos Que son como Pequeños chispazos De Dios De su bondad Y de esto Que somos uno Entonces digo Que alegría Cuando uno puede dar Porque en realidad Se identifica con el otro Si la caridad sale así Es realmente caridad Porque también Corremos el riesgo De querer figurar ¿No? Y eso no Tiene poco de caridad Por más que me den Mucha plata ¿Con plata no se compra El cielo? No, no Y eso se nota Por eso decía Cuando uno hace La experiencia De poder llevar Estos sobres Y recorre Los barrios La gente Muy humilde También da ¿No? Es impactante Digo eso Para uno Falta todavía ¿No? Para el domingo Pero es bueno Que la gente Se vaya preparando Y vaya viendo Qué es lo Qué es lo que puede Compartir Recordanos la fecha Y recordanos A qué lugares Si alguien quiere Colaborar Quiere hacer su aporte Bueno ¿Dónde va? Toda la colecta De ese domingo 10 de septiembre Es para esta colecta Más por menos No es como las otras colectas Que se dividen ¿No? Esto es todo Para esta colecta Por ejemplo La colecta de Cáritas Queda una parte En la parroquia Una parte En la diócesis Y una parte A nivel nacional Esto no Esto va todo A nivel nacional Y desde ahí Se distribuye Y eso depende De cada comunidad Y cada sacerdote Cómo lo van organizando ¿No? Aquí solamente Lo vamos a hacer En las colectas De la misa Digamos ¿No? Pero también Esto se puede distribuir Con los grupos Que tenemos En los barrios En los colegios Eso depende De cada párroco Cómo se organiza ¿Puede alguien Venir aquí A la iglesia Un día que no sea La misa El domingo 10 Y hacer su aporte? Sí, sí En la cajita Que está en el fondo Porque ese día 10 Se junta Lo que está ahí A la noche Y se lleva Otro tema Se viene La fecha De Santa Rosa Y ya empieza A trabajar Empezamos Ya está el programa En marcha Ya la gente Lo puede tener En sus manos Hemos invitado Algunos sacerdotes Que no están En el programa Pero ya estamos Confirmados Que van a venir Muchos sacerdotes jóvenes Y de hecho Un diácono Que fue ordenado Ahora en julio Así que Vamos a conocer A nuevos sacerdotes Vamos a conocer Porque me parece Que la comunidad No los conoce todavía Sacerdotes Que se han ordenado Estos últimos años Junto conmigo Y lindo Preparando el corazón Y distintas actividades Con esto Que tiene que ver Santa Rosa Que es una fiesta Súper importante Para este pueblo Así que Así que Sí 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 Vamos a volver Más adelante Para hablar De Santa Rosa Nada más Que de Santa Rosa Como Como Santa Como patrona De América Pero Que desde el silencio Desde el anonimato Se van haciendo Muchas cosas ¿No? Digo Otro tema aparte Estoy trabajando Con lo que es Pastoral de adicción Aquí en la parroquia Y eso Yo voy haciendo Esta experiencia ¿No? De mucha ayuda Para algunos casos Puntuales Que se necesita Y realmente Es linda La experiencia ¿No? Así que Estoy feliz De esto Digo Sé que es posible Y sé que Que se va a hacer Una linda campaña Para esta colecta De más por menos Esto charlábamos Con el padre Pablo Nos quedan muchas cosas Para hablar con él No solamente De Santa Rosa De varias cosas Que están realizando Vamos a seguir Esos temas Con más tiempo Porque cada uno De ellos Creo Merece Varios minutos No No Los frases Entonces Charlamos después De la nota Para ir Tocando Incluso La protección Que dan A la gente Que sufre El flagelo De las drogas Hay una serie De cosas Una serie de temas Más allá De la patronal De Santa Rosa Que se viene ¿No? La figura De Santa Rosa Que como decíamos Es tan importante Para la ciudad Y la región Hasta aquí Llegamos amigos Le agradecemos Mucho que nos haya acompañado, volvemos la semana que viene, que pase bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!